Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Akuyaku Rejou, Liz Load, ya que acaban de revelar su fecha de estreno. Y bueno pues, a través de la página oficial de estas novelas ligeras, se publicó el primer video promocional de este proyecto, en el cual se confirma que el estreno estaría programado para el próximo mes de enero. Seguimos con la película de Suzume no Toyimari, ya que acaban de revelar un nuevo video promocional. Y bueno pues, a través de la página oficial de este largometraje, se publicó un nuevo video promocional para este proyecto. Y bueno pues, en el video también se muestra el tema musical, titulado Sparrow, el cual es interpretado por Nanooka Hara. Recordemos que su estreno está programado para el próximo 11 de noviembre. Seguimos con el anime de Saikin Yatota, Meiduga Ayashi, ya que acaban de revelar su segundo video promocional. Y bueno pues, a través de la página oficial de esta adaptación de manga, se reveló el segundo video promocional de este proyecto, en el cual también se muestra el fragmento de su ending, el cual es titulado Himitsu no Niwa no Futari. El cual es interpretado por Yui Hori. Recordemos que este anime tiene su estreno programado para el próximo 23 de julio. Seguimos con un nuevo anime original que acaba de ser anunciado, el cual se titula High Speed at Oil. Y bueno pues, a través de un sitio oficial titulado GS Project, se anunció un nuevo anime original titulado High Speed at Oil. El cual está enfocado en las carreras de super fórmula del campeonato japonés. Seguimos con el anime de Spikyoshitsu, ya que acaban de revelar su fecha de estreno. Y bueno pues, a través de la página oficial de esta adaptación de novelas ligeras, se publicó un nuevo video promocional para este proyecto. Y bueno pues, a través de este video promocional, se anunció que su estreno estaría programado para el próximo año de 2023. Finalizamos con el anime de Fornin, Wasore Sore Usewatsoku. Ya que acaban de revelar su fecha de estreno. Y bueno pues, a través de la página oficial de esta adaptación de manga. Se reveló la primera imagen promocional de este proyecto. También a través de un comunicado de prensa se confirmó que el estreno estaría programado para el próximo mes de octubre.